¡Qué herido diario colectivo! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, te adelantaba en el podcast anterior, conseguimos figuras en rebajas. Bueno, pues en el siguiente video te voy a compartir algunas de las cosas que conseguí en las rebajas que hubo desde febrero hasta antes de llegar a abril. ¿Valió la pena? Bueno, pues quédate conmigo, por favor, y conoce la respuesta. ¡Qué herido diario! Y para destacar que precisamente por Semana Santa pusieron en liquidación varias tiendas muchos de sus artículos. Sin embargo, durante finales de enero, febrero y ahorita en marzo hubo bastantes rebajas. Y la razón es que obviamente quieren quitar toda la mercancía rezagada de diciembre porque va a llegar todo lo nuevo para Día del Niño, ahorita en abril, y toda la mercancía que va a llegar también para, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, Mario Bros, que ya se estrenó la película la semana pasada, etcétera, etcétera. Bueno, pues, como te lo prometí, en este video te voy a enseñar, pues, yo qué fue lo que conseguí. Porque una cosa es, pues, todo lo que te anuncié, que había de rebajas en Funkos, Titan, línea de Mattel, Hot Wheels, etcétera, etcétera. Y otra, qué es lo que yo pude conseguir. Y, pues, como puedes ver, tampoco fue como muchísimo, pero estas figuras que conseguí, las conseguía muy buen precio y estoy muy, muy contenta. Y, por un lado, quiero comenzar con la figura más económica de estas que encontré, que es Flash. Como sabes, y si sigues el canal desde los tiempos inmemorables de la historia, soy fanática de las figuras de la escala de 12 pulgadas, y en particular, tanto las de Marvel como de DC. Esta es de las que conseguí en febrero, es la versión de Flash de Mattel. Fíjate, de Mattel, cuando todavía tenía los derechos. Y este es de la misma línea que tengo el Superman. Si te acuerdas, la primer figura de esta escala que yo tuve fue un Superman de esta línea de Justice League, de la línea True Moves. Y me lo regalaron cuando fue mi examen profesional. Y esa es una de las razones por las que hoy estamos en este canal. Bueno, pues este Flash yo lo conseguí por dos razones. Uno, porque quiero hacerle la comparativa con varias de las versiones que ya tenemos. Otra, porque sé que ya viene el estreno y pues Flash va a ser súper guau. No soy tan fan del personaje, pero los moldes sí me han gustado casi todas las versiones que han salido. Esta figura, de todas las que te voy a enseñar hoy, fue la más económica. La conseguí por cincuenta pesotes. Y yo dije, vámonos. ¿Por qué? Porque vi que el blister no venía roto o rajado. Y pues la caja tampoco es que venga al cien. Ahí trae un llegue, pero en general está bastante bien conservadita. De hecho, fíjense, esta figura es del dos mil dieciocho. Ya vi la caja, es del dos mil dieciocho. Y la conseguimos por cincuenta pesitos. La verdad se me hizo una muy buena oferta, vean. Ya me muero por traer al canal, pero pues aguanten porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y vean, aquí está el Superman que les decía. Para mí esta es la mejor versión o la que más me ha gustado de esta escala. De hecho, me gusta por encima de la versión de Spin Master. A mí me ha gustado mucho este Superman. Y vean, ahí tenemos también a Aquaman. Ese me falta todavía. Pero bueno, no sé ustedes, pero por cincuenta pesos, digo, wow. A mí me encantó y pues no me arrepiento para nada de haberla comprado. Esta la compré en, no me acuerdo si Bodega Horrera o en Walmart. Bodega Horrera, creo que esta es de Bodega Horrera y me costó eso, cincuenta pesitos. Por acá tenemos esta versión de Lutz de Mattel de la línea Lightyear. Ya lo platicábamos en el podcast. Desafortunadamente, no solamente la película fue un fracaso en taquilla, sino que las figuras, todas las figuras que salieron de Mattel de esta película se están quedando en bodega. Tardaron bastante en moverse, más unas que otras. Y lo interesante o la ironía de esto es que todavía hubo un resurtido, o más bien pues un restock de muchas de esas figuras. Y además llegaron otras nuevas en diciembre. Como esta versión de Lutz que tiene el jetpack y que sale o impulsa creo que humo o algo así que echarle agua y sale humito y todo el rollo. Esa llegó hasta diciembre y por ahí no les he investigado bien porque, bueno más bien no he confirmado, pero parece ser que todavía este año van a salir otras tres o cuatro figuras nuevas. Nuevas, es decir, totalmente nuevas que van a estar vendiendo en Estados Unidos. Ya no sé si lleguen a México porque sí he visto que a la mayoría de las tiendas departamentales les está costando mucho trabajo mover estas figuras. Y pues yo estaba duro y dale que quería esta figura porque, como les digo, es muy irónico. La película fue un fracaso, las figuras no se están vendiendo, pero están de muy buena calidad, dado lo que nos tiene acostumbrado últimamente la industria juguetera. Y para muestra pues está el tema de la articulación. Son figuras que están bastante padres y ricas en este tema que son puntos de articulación. Y yo ya les traje la versión básica y la versión de Lutz, o la versión pues sí como más chida. Y esta es como el paquete de Lutz más completo. Yo estaba esperando a que bajara porque hay tiendas que lo estaban dando en $900 pesos. El precio base en la mayoría de las tiendas fue de $700. Y dije, no, me tengo que esperar a ver si la encuentro en rebaja. Y le estuve cazando mucho tiempo en Suburbia y un buen día, como por noviembre, desaparecieron. Dije, no, pues ya fue. Y la volví a encontrar en Liverpool en rebaja, nada más y nada menos que en $250 pesos. Dije, vámonos. No me importa si viene maltratada, yo la quería. Y para mi sorpresa, ustedes vieron que se los enseñé en el canal. Después en Mercado Libre llegó a estar en rebaja en $180 pesos. O sea, $100 pesos, como casi $100 pesos más cara de lo que yo la conseguí. Pero pues no me arrepiento, por $280, esta figura que además trae estos accesorios y que está articulada, yo estoy muy satisfecha con esta figura. Y efectivamente llegó en rebaja porque trae detalles, trae golpeadas creo que todas las esquinas, pero no viene rota de ninguna parte. Aquí puedes ver el precio original, este es de Liverpool. Y llegó en un precio de $700 pesos a México, ¿vale? Pero pues fue una gran oferta. De hecho es la figura que más estaba yo friegue y friegue y friegue que quería. Pero no estaba dispuesta a pagar una cantidad exorbitante por ella. Así que bueno, como puedes ver, la vitrina o el blister transparente viene impecable. Solo trae detalles en la caja, pero por $250 realmente fue una super ganga. Y por acá tenemos de la línea de Marvel Legend, pues una figura que yo creí que la neta ya no iba a encontrar. Porque pues ustedes saben que desde hace muchas, pero muchas semanas, Walmart y Bodega Horrera habían tenido en rebaja los Marvel Legend. Los revendedores se atascaron muy feo. Ya les platicaba en el podcast, también tuve una experiencia ahí pues un poco abrumadora. Ahora sí me tocó ver revendedores pegándose muy feo, sobre todo en el departamento de Hot Wheels. Se pone el ambiente muy pesado y la neta no me parece pues que valga la pena. O sea, sí me encantan los juguetes y todo, pero como al punto de arriesgarte a que te peguen o tú golpear a alguien, meterte en broncas. Ya me parece sumamente exagerado, ¿no? Pero bueno, el asunto es que muchos de ustedes me habían comentado que en TikTok que habían visto que había rebajas de juguetes, shalala, shalala. Fui y cuando a mí me tocó, se supone que estaba en rebaja toda la línea de esta misma de Disney+. Y por ejemplo, la mayoría de los que llegaron de What If, que si se acuerdan, se adelantaron, llegaron desde diciembre. Toda esta nueva línea de Marvel Legend de What If, donde veíamos a Iron Man Zombie, Wanda Zombie también, Red Skull o no me acuerdo cómo se llama este. Todos esos habían llegado en diciembre, cuando se esperaba que llegaran en febrero, y ya los estaban rematando. Cuando yo voy, ya lo único que quedaba era Odín. Ya ganó el premio a la figura más odiada de la historia porque pasan y pasan los meses y nomás no se vende esta figura de la línea de Infinity... De la saga del infinito, perdón. O este... Pues esta línea de luz conmemorativa que sacó Marvel. Es la única figura que no se vende y nomás no sale. Bueno, pues después de todo este rollo, lo que te quería contar es que cuando fui, ya no encontré Marvel Legend. Y yo dije, si encuentro en rebaja, shijol, si me la traigo. Y tú vas a decir, ah, no manches, ¿a poco sí te fascina? O sea, te encanta. La verdad es que la serie creo que fue innovadora, rompió con varios paradigmas, sobre todo al final, en el último capítulo. Pero no soy fan. Pero, ahí te va. De esta línea de Disney Plus del 2022, es la única figura, para mi gusto, que el rostro sí se parece mucho o bastante a la actriz. Y me recuerda mucho a, en su momento, en 2021, la versión de Wanda, de WandaVision, que fue la figura de toda esa línea la que más se parecía a la actriz. Entonces yo dije, mmm, si encuentro esta en rebaja, yo la quiero comprar para ponerla que se dé unos besitos con Daredevil. Y Daredevil, ¿qué? Que ahí va a ser otro cueta encontrarlo, ¿no? Pero sí, sí quiero esa figura también. Y, pues, en lo que la consigo, dije, si encuentro esta en rebaja, está chido. Recordemos que los Marvel Legends fueron dentro de las líneas que subieron muchísimo de precio en la segunda mitad del año 2022. Entonces dije, si la encuentro en rebaja, va. Y, bueno, para mi sorpresa, todavía incluso varios Marvel Legends, en la última semana de marzo, llegaron a estar en $180 pesos. Corroboro, porque uno de ustedes en los comentarios del podcast me confirmaba que llegaron a Bestash Hall en $180. Yo la encontré ya en la última vuelta que di a Walmart y la encontré en $300 pesos, así, $300 pesos cerrados. Y cabe destacar que en Mercado Libre sí le están dando todavía en $600, $650, lo más económico $580. Y dije, no, la neta yo no quiero pagar tanto por ella. Como puedes ver, está bien sencilla. Nada más trae un par de manos intercambiables y, bueno, aquí una de las piezas para armar a... ¿cómo se llama? A Ultron. Entonces, de esta línea, obviamente, todos estamos de acuerdo en que la figura más chida o la única que valía la pena era Moon Knight. Obviamente, por el esculpido, el personaje está increíble. Me costó mucho encontrarla, pero afortunadamente ya la tengo. Y la segunda que yo quería era Case Bicho. A mí me encantó Kate. Y ustedes saben que es muy raro que haya personajes, pues, femeninos. De tez blanca y cabello negro. Y a mí me encanta Kate por eso. Entonces, sí, me la compré. Pero más allá de eso, esta figura, pues, dije, si la encuentro, va. Muchos dirán, bueno, $300 sigue siendo mucho, pero para mí es una victoria haberla encontrado en $300. Obviamente viene de Walmart. Pues, trae aquí el código para que no se la roben. Y lo que no me gusta de ahí es que le ponen esta cinta para que no la roben, no se la lleven o destrocen más la caja. Pero, bueno, más allá de eso, me sorprendió mucho porque, pues, la encontré ya la última semana, después de todas las rebajas que hubo. Y todavía la encontré en buen estado. Otras figuras, sí, estaban rotas de la caja. Esta, les digo, pertenece a esta línea. Ahí podemos ver de dónde salió Moon Knight. También la otra versión con el traje, Miss Marvel, Kate Bishow, Hawkeye y la gente... Ay, no, ¿cómo se llama ya? Sharon Carter. Sharon Carter. Y, obviamente, para armar esta versión de Ultron. Les digo, la neta, me gustó que la pude encontrar este precio. No soy fan, fan, fan. La verdad, sí se me hizo una serie muy extraña. Pero, pues, tiene su lado bueno. Digo, creo que hemos visto peores cosas. Al menos yo sí siento que he visto peores cosas. Y, pues, She-Hulk no entra en mi lista de cosas que odie. Como Bad Woman, por ejemplo. Terminé odiando más a Bad Woman, eso sí lo saben, que esta versión. Entonces, pues, estoy contenta de haberla conseguido. Y, por supuesto, la traeremos también al canal. Y, por acá tenemos otra versión de Buzz Lightyear. Cabe destacar que, ustedes saben, ya tengo la versión básica o la versión regular. De esta misma figura o este mismo molde básico o regular salieron otras versiones. Salió una versión azul, salió esta y me parece que este año va a salir una versión amarilla. El molde es el mismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué lo compraste? Por dos razones. Uno, porque me gusta el color azul. Y dos, porque esta figura la conseguí en 60 pesos. Y necesitaba otra figura para poder pedir a ese Black Adam, que ahorita vamos a checar, para conseguir el envío gratis. Y dije, de pagar 100 pesos a comprarme alguna figura. Dije, bueno, y estuve revisando y esta era la única que sí me gustó en el sentido del precio. O sea, 60 pesos dije, ok, me gusta. Y les digo, algo que yo estoy valorando mucho de esta línea y que voy a atesorar siempre, es que, pues, están articuladas de la cintura. Cosa que desde hace mucho ya no habíamos visto en estas figuras, al menos de esta escala. Esta versión es la XL14. Y, bueno, en la parte trasera podemos ver que aquí está la versión que ya les traje. No sé si la alcanzan a ver. Y está esta otra versión en azul, que ya me arrepentí, creo que mejor hubiera pedido esta que está totalmente en azul. El asunto es, para aquellos que son fanáticos de 12 pulgadas como yo, bueno, pues, igual entenderán esta figura. Yo la estoy atesorando solamente por el dato cultural de las articulaciones. Y, pues, por lo desafortunado que fue la película, pero más allá de eso, las figuras creo que están bastante, bastante chidas. Y, bueno, esta le eché para poder conseguir el envío gratis y poder por fin comprar. ¡Tun, tun, tun! Por fin, señores, tengo la versión de Black Adam de Spin Master de esta escala también de 12 pulgadas. Una figura que llegó arriba de los 235 pesos durante el lanzamiento. Y yo me quise esperar por tres razones. Todo el mundo me decía, Ingrid, ¿por qué no has traído las de Black Adam? Ingrid, ¿cuándo vas a subir figura? Este, ¿cuándo las vas a comprar todas? Y la razón de haberme tardado es que, por un lado, no quiero ser completista. Es decir, no quiero conseguir tanta figura que, de plano, no signifique nada para mí. No me gusta o no me importa y nada más comprarla porque sí. Y Black Adam no es precisamente el personaje que yo más ame. Ya vi la película y, como les comentaba en el podcast, no considero que sea tan mala. De hecho, no. Hemos visto peores cosas en DC. Pero, bueno, el asunto es, me gustó mucho, ya después de haber comprado la nueva versión de Shazam, Furia de los Dioses, que, por cierto, si no has visto, por aquí te dejo el video. Pues, al darme cuenta que es la primera figura que ya trae capa de tela con la tela suavecita, similar a la que maneja, bueno, manejaba en su momento Mattel, dije, guau, de esta línea yo me quise esperar justo a que bajaran de precio. Este Black Adam, ahí donde tú lo ves, yo lo conseguí en rebaja en 120 pesos. O sea, 120 y la otra 60, o sea, fueron 200 pesos de estas dos figuras con envío gratis. Me pareció muy buena oferta. Y, además, porque la caja llegó bien conservada y sí trae el sticker de primera edición. Y ya con este, oficialmente ya tengo todas las figuras de la línea de Black Adam, excepto la chica, esta Cyclone, esa sí no la quise comprar, porque vuelvo lo mismo. Uno, ya no tengo tanto espacio y tengo que ser más selectiva. Dos, el personaje no me gustó y, a diferencia de los otros personajes que sí me gustaron, esa chica la verdad es que no la quise comprar. Pero ya oficialmente, entre mi hermano y yo, pues ya logré coleccionar casi todos los de esta nueva línea de Black Adam, que ya lo platicaba con ustedes, sigo dudando si es séptima u octava línea la de Black Adam. Ya lo platicaremos en su pertinente investigación. Pero, por lo pronto, bueno, lo que es esta figura, Shazam, Furia de los Dioses, y ahora Michael Keaton de la película de Flash, para mí son las tres mejores figuras que ha lanzado Spin Master de un tiempo para acá. Y eso me ha hecho que lo perdone por tanto repintado en 2021. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? Bueno, pues, esta breve, pues, revisión de lo que yo conseguí en las rebajas. Platícame, ¿tú qué compraste en estos meses? ¿Qué lograste encontrar en oferta? ¿Tú cómo has visto la situación de los revendedores? ¿Ya te tocó ver cómo se pelean? A mí ya me había tocado, de hecho, una hace como dos años también, en la que se estaban llevando todo lo de Barbie, todo lo de Polly Pocket, y, pues, mi mamá y yo, pues, lo único que hicimos fue seguir comprando en el pan y todo, pero sí vimos cómo se estaban hasta aventando los carritos, se estaban quitando incluso, sacando cosas de los carritos de otros para meterlo a su carrito, o sea, fue una cosa muy fuerte, y, pues, me encantaría saber, ¿tú qué opinas sobre este tipo de situaciones? Y, más que nada, sobre este tipo de comportamientos que a mí se me hacen muy extremos, muy fuera de lugar, pero, bueno, a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas? Y, por supuesto, que me compartas qué conseguiste en estas rebajas. Por supuesto, también recuerda compartir conmigo las historias que estás construyendo con todas, y cada una de tus figuras y colecciones, porque recuerda, detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.